El perfume de tu aliento es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando Es la piel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada y de lejos de tu risa Es el fuego en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches, de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera A mí son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y se vuelve aquí la calma Eres piel morena, prisionera, de tu amor enamorada Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, traigo tantas cosas para ti Eres piel morena, confiéndome tu hoguera lentamente Eres piel morena, tú me tienes prisionera Aca-ra-cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!